Entonces, para asignar valores de probabilidad, nosotros podemos considerar lo que se denomina el enfoque frecuentista relativo de simulación, en que para calcular la probabilidad, consideramos un número N de experimentos y el número de veces N de A. Si ocurre un evento, nos permite calcular la probabilidad de A simplemente como el quociente, entonces, entre las veces que en ese experimento ocurre O A y el número total de experimentos. Entonces, se denomina también el enfoque frecuentista relativo. El clásico, ¿cierto?, con el que se hacen los cálculos de probabilidad teórico, es considerar N de A, el número de elementos del evento A, y N de omega del espacio mostrar completo, el número de elementos del espacio mostrar, y entonces la probabilidad de A es exactamente ese quociente. Entonces, esta es la forma en que normalmente hacemos los cálculos de probabilidades, digamos, teórico. Y luego el enfoque bayesiano es que tenemos, ¿cierto?, definida a priori una probabilidad, y después de la observación tenemos que calcular la probabilidad posterior. Entonces, vamos a considerar en este laboratorio, esto se mueve partida, y en seguida vamos a hacer un ejemplo con el lanzamiento de monedas. Vamos a hacer, esta vecita hay un pequeño programa que permite calcular los resultados del lanzamiento de monedas de manera teórica, considerando la binomial. Porque, como pueden haber visto en la pauta del test diagnóstico, la suma de eventos Bernoulli es una binomial, sigue la distribución binomial. Entonces, lo que se hace en la primera parte de este ejercicio es hacer el cálculo teórico de la distribución binomial, y en base a ella se calcula entonces la, esta es la probabilidad teórica de la binomial, y entonces la probabilidad de que hayan 21 caras cuando se lanzan 50 veces una moneda, que se carga 21 veces cara, tiene una probabilidad teórica de 89.86. ¿Ya? Eso es lo que está graficado aquí. Esa es la primera parte del ejercicio, vamos a apuntar en más detalles si quieren ver algún detalle del código. Y luego, la segunda parte es, bueno, ¿cómo recuperamos esto mismo? Mediante simulación. Mediante simulación, entonces, lo que vamos a hacer es generar valores aleatorios para los distintos lanzamientos, ya no las sumas, lo anterior a modelar el número de caras que aparece en el 50 experimentos. Acá directamente estimulamos los experimentos, o sea, que salga cara o no, contamos las veces que salga cara, y ese sería un valor, ¿ya? Y luego repetimos eso, ¿cierto? N igual mil veces en este caso, y obtenemos entonces un valor de la probabilidad calculando el promedio del número de monedas que salieron cara en estos mil experimentos, y esa sería nuestra probabilidad. Y entonces, por ejemplo, aquí el valor simulado nos dio 0,4, ¿ya? que es, perdón, es el valor simulado, 0,4, por ejemplo. Bueno, aquí habría que poner 20, no para que sea exactamente el mismo, ¿cierto? Profe, ¿una consulta? Sí. Diga nomás. ¿El tema de las probabilidades no debería ser distinto, por ejemplo, cuando se lanza moneda, el número exacto cambia un poquito en cada vez que uno ejecuta el tema? Claro que sí. Ah, tú dices el de arriba, el de la binomial. El de número de caras, el de probabilidad, cuando uno dice lanza moneda, 21,50. No, es que ese cálculo es el cálculo exacto de la probabilidad, no hay una generación de números aleatorios aquí de por medio, solamente el cálculo, es un cálculo, digamos, analítico, ¿ya? Es en este de abajo, en este que tienes valores diferentes. Y ahí el valor simulado me dio 89,2, pero ahí un error. Lanza moneda no es un error. Hasta ejecutar el bloque anterior. Ah, gracias. ¿Ya? Entonces aquí sí, en función del número del ensayo, te va a dar valores distintos, ¿ya? Y deberá aproximarse finalmente al 89 del peyote. ¿Sí? Entonces, ojo, la primera pregunta entonces dice, utilice distintos valores de N-Cara y N-E para ver los distintos valores que pueden ocurrir La primera pregunta es, ¿qué significa el P-Value en este caso? ¿Qué cosa es el P-Value de acuerdo al código que estamos mirando? Fíjense ustedes que cuando lo se calcula dice P-Value vamos a sumar todas las probabilidades desde N-Cara-1 hasta el final del vector y probabilidades recordemos que estamos calculando el valor de la distribución binomial para un número K específico y esto lo hacemos entre K1 hasta N-C más 1 número 3 entonces ¿qué es lo que estamos el P-Value? ¿qué es lo que me calcula? ¿de acuerdo a lo que ustedes están entendiendo? ¿sí? ¿alguien se quiera? no es la probabilidad de obtener 21 caras porque eso sería si no estuviéramos haciendo la suma acá estamos haciendo la suma ¿bien? es la probabilidad de obtener 21 caras más 22 más 23 hasta el final del arreglo ¿ya? entonces es la probabilidad como dice acá en el comentario de que la salida sea mayor o igual que N-Cara ¿ya? por eso es un número tan grande por eso es 89 ¿ya? porque en el fondo estamos sumando todas las probabilidades desde el 21 en adelante eso es lo que me suma 89.26 y por eso acá también ¿cierto? cuando hacemos el cálculo de probabilidades es claro el área de la probabilidad o la integral como son discretas acá es la suma cuando hacemos el cálculo de la probabilidad digamos aproximadamente simulación preguntamos si el número de ensayos fue mayor o igual que N-Cara si es mayor o igual que N-Cara agregamos un 1 un caso de éxito más digamos ocurrió el evento el evento en este caso es que el número de caras sea mayor o igual o sea que el número de caras de la escena sea mayor o igual que N-Cara ¿sí? es el evento que estamos para el cual estamos calculando la probabilidad entonces la primera pregunta ¿qué es el valor T en ambos casos? en un caso es el T el teórico ¿cierto? o tenía partida de la dinamidad y en el segundo caso es el T simulado del evento el número de resultados caras fue N-Cara y N-Xper es el número de tiradas de la moneda la siguiente pregunta dice ¿en el código de la simulación reemplaza el valor N y desde qué cantidad de simulación se reemplaza el análisis estadístico? análisis estadístico se refiere al cálculo de la distribución binomial que está en la primera parte del código entonces la idea es que grafiquen en qué momento vayan tomando distintos valores de N y hagan un gráfico en qué momento alcanza cierto el valor teórico esa sería la segunda pregunta bueno después el siguiente ejemplo ejercicio es otro 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 evento distinto otro espacio muestral y todo y hay que también pueden calcular teóricamente estas probabilidades y utilizando de la biblioteca random random mensajes pueden hacer mutaciones aleatorias en lo que se reciben eficaces y a partir de ello calcular las probabilidades de las probabilidades para simular estos eventos y calcular las probabilidades ese sería el ejercicio dos dudas generales porque después yo voy a pasar las 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 algo que quieran aclarar en general antes de iniciar el desarrollo del laboratorio profe si como aquí se pregunta y ejercicio hay que hacer los dos son ejercicios de cuenta o no si las ambas cosas tienen que responderlas para hacer el laboratorio completo a que te refiere el ejercicio de la sesión eso no ese ese es voluntario es el laboratorio que tienen que completar igual dentro del laboratorio salen preguntas utilice distintos valores para igual es parte del ejercicio del laboratorio sí bien voy a generar entonces los grupos dado que ustedes son aptos yo prefiero en esta ocasión hacer grupos aleatorios para este trabajo ya también ustedes les hacen bien de vez en cuando trabajar con no necesariamente con el amigo entonces hay 26 participantes y hacemos grupos está bien de 2 o 3 les parece un número adecuado para hacer el trabajo sí sí entonces voy a hacerlo pero porque o sea probemos probemos cómo funciona con grupos automáticos ya y después evaluamos porque lo otro es hacerlo manualmente pero tendríamos que hacer las asignaciones más van a pero fue una consulta dígame el formar grupos ahora a través de su selección aleatoria no implica que el trabajo final que se haya que entregar para el domingo en la noche sea con esas mismas personas no sea lo ideal es que sea el mismo no pero yo no estoy obligándolos digamos pero solamente para que en la clase todos participen y trabajen y no se queden colgados digamos ¿sí? Ah vale ahora cuéntenme ¿alguna duda para comenzar? Hola profe Hola hola ¿Tienes que hacer el código ahí en Python no es cierto? Sí Bueno primero terminen de responder las preguntas o sea significa correr cierto el segundo trozo de código con distintos valores de n minúscula para ver cómo se aproxima bueno claro tiene que escribir algo de código para para hacer el gráfico ¿sí? Ya Aló 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 ¿ahí sí? Sí yo escucho Ah ya estoy desde el teléfono por favor me voy a cambiar el computador Ya pues muy bien entonces te debo reasignar en ese momento Ok Ya ¿me salgo entonces por un ratito? Hola hola ¿ya se organizaron para el trabajo? Estamos ingresando ahora Ya ¿alguna duda de lo que vimos recién? Ah están instalándose con el con el notebook Ellos Ellos ya están instalados yo me estoy instalando Sí Falta no parte de librería no pero se hace rapidito Y ahora sí profe Ay no le escucho que acabo formate computador y no le escucho No, no, no era yo Ah ya Ah ya perfecto ya dije algo falta Me espera un segundito para enviarte al grupo uno ¿Cómo te agrego el grupo uno ¿Será el grupo uno será el primero de esta Ahora sí Ya profe gracias Ya Hola jóvenes ¿Cómo les va? Bien Estamos viendo el tema Profe lo primero que estamos viendo es que esta función no era lanzar monedas es calcular la probabilidad del lanzamiento de las monedas Sí Entonces le cambiamos le cambiamos el nombre es probabilidad de lanzar monedas Muy bien Encuentro que no sale más intuitivo Sí Está bien Y Sí Eso Y lo otro es esta debería tenemos que pasarle a una función para poder llamarla con parámetros y todo el tema ¿O no? Sí Para hacer el cálculo de los telecintos P O lo puedes poder puedes poner un ciclo fora y Sí Mejoras una función Sí Entonces Esto sería simular la salmonea Y ahí sabemos la diferencia Entonces al final lo que nos pregunta acá ¿Cuál es el valor P? Básicamente ¿Cuál es el resultado de estas dos funciones? ¿Qué va a ser simular la salmonea? ¿Qué representan? Claro ¿Qué representan? Entiendo Y uno es como la esperanza por llamarlo así la cuestión numérica y la otra es la simulación Uno es la probabilidad teórica y el otro es la probabilidad aproximada mediante simulación Claro Entiendo Eso Bien Ahí tienen un participante incógnito Aquí Ah, Carla Lo que pasa es que no tengo cámara solamente Ah, ok Ya no es incógnito Entonces Entonces tú Ok ¿Alguno te duda? No Muy bien Hola jóvenes ¿Cómo están? ¿Cómo va el trabajo? Bien Estamos empezando recién Está bien ¿Alguna duda? Estábamos recién preguntándonos ¿Qué hacía el primer bloque de los parámetros de contexto Esto es solamente para los gráficos para ponerle colores Ah, ya Ah, ya Esas son todas las formas todas las funciones para calcular la distribución de probabilidad binomial Es esto de aquí ¿Cierto? N sobre K por P a la K por 1 menos P a la N menos K Ese es el que el que calcula la probabilidad en realidad como alguien comentó por ahí no es que lance monedas sino que es el que calcula la probabilidad de que el número de caras sea mayor o igual que N caras la probabilidad teórica digamos Pero fue una pregunta porque usted nos dio tres formas de probabilidad o sea que eran uno basado en frecuencia otro el bayesiano y acá le agregó otra más que era el de simulación que creo que no salía en los videos No, en los videos no salía ninguno de los tres Ah Seguro que yo me acuerdo haber visto Ah, sí decía que se podía hacer por frecuentista o bayesiano y claro estamos agregando la simulación que en realidad es un cálculo aproximado Ah, claro pero y en este código como que uno utiliza una de las tres formas de sacar probabilidad para Ah, no pero en el caso de Claro sería por frecuencia El binomial es directamente es el cálculo teórico es el que en el fondo corresponde al número de que te calcula el número de eventos o sea el número de veces que ocurre el evento en este caso 21 más caras sobre el número total de eventos esa es la binomial y después el de simulación sería el relativo relativo entonces a un experimento en particular a un o sea porque tiras varias veces haces varias veces el ensayo de tirar 50 caras ¿ya? y en base a ese valor calculas la probabilidad Ah, ok gracias Ya Ese es el segundo código Claro ¿Esto qué representa? Esa es la probabilidad te calcula el 80 o sea te hace el gráfico porque así se llamó la función y el numerito acá es la probabilidad de que hayan de que en un experimento esta es la probabilidad teórica hayan 21 o más caras Y después acá en el segundo código es el número que te apetece el p-value simulado ese es la probabilidad de que mediante simulación obtenga ese mismo o sea el valor mediante simulación que obtienes para la probabilidad de que haya en este caso de que los resultados sean 35 caras o más porque en el caso igual que 35 Entonces el valor teórico es 0.33 y tu valor simulado es 0.4 es aproximado Si tú quieres alcanzar un valor más exacto tendrías que aumentar el número de ensayos ¿No? Claro ¿Sí? Bien Si no hay más dudas me voy a la otra salita Hola ¿Cómo estás por acá? La verdad ¿Hay alguno que haya empezado a ver el nuevo el avanzado en el trabajo? Bueno por mi parte estoy instalando la dependencia Ya Así que estoy en eso ¿Y los demás? ¿Estaba revisando solamente? Estábamos analizando un poco el nodo Pero no nada Nada todavía de trabajo No Ya Puro sacando la vuelta ¿No? Ya ¿Rufe? Efectivamente Con respecto a esas gráficas que muestran ¿Tienen que ver con la definición estándar igual o no? No No Aquí solo probabilidades son probabilidades discretas Bien Cuando esté más avanzado me devuelvo por acá Ok ¿Por qué? Ok Claro Hola Hola Cuénteme Hola Tengo una consulta ¿Cuánto? Acá en las preguntas en la 2 ¿A qué se refiere con que la simulación reemplace el análisis estadístico? Se refiere a porque el primer código que ustedes tienen ¿Cierto? Es la binomial Es el cálculo teórico ¿Cierto? De la probabilidad de que en un ensayo de 50 miradas salgan 21 o más caras o los parámetros que ustedes quieran y en la segunda parte ustedes hacen la simulación o sea directamente hacen el experimento de lanzar la moneda 50 veces y cuentan cuántas veces salió más salieron 21 o más caras ¿Cierto? Eso lo que hacen en la segunda parte o 35 ese valor es aproximado entonces cuando decimos cuántas veces hay que repetir eso que es el n el n es chico en la medida que yo aumente el n ese valor se va aproximando al valor teórico por ejemplo en este momento ustedes tienen 92 como valor simulado y el teórico es 90 ¿Ya? Entonces la idea es que hagan una función y tener con el valor de n hasta que se aproxime suficiente al valor teórico 90.5 ¿Ah? ¿Qué es ese n? Es el número de veces que repites fíjate el ciclo for repites lo mismo repites el ensayo de las 50 caras o las caras que hayas puesto 400 o 800 ¿Sí? Repites eso n veces ¿Ya? y el valor el el en el fondo es decir de todo eso en cada dentro del ciclo lo que hace es decir uno si es que el evento ocurrió cero si no ¿Sí? El evento en este caso que el número de ensayos que la suma de las caras sea mayor que n caras ¿Ya? Entonces el el p es la probabilidad aproximada de 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 este evento En este caso ¿Cuál sería la diferencia entre este n y el n expert? n es el número de veces que tiras la moneda Ajá y el n chico es el número de veces que repite el experimento de ese experimento completo mediante Ah, o sea claro, es como lanzar mil monedas diez mil veces Algo así ¿Algo así o no? Sí Ah, ya ya Ahora ahora recién entendí Vale ¿Cómo determinaríamos este valor entonces? Porque yo podría darle un diez mil pero o podría considerar veinte mil Por eso la idea es que hagas un ciclo for aquí un doble ciclo for y hagas una gráfica y cuando y que pongas como una línea de tope cierto el valor teórico el 90 y esto se te va a ir aproximando el valor simulado se va a ir aproximando y cuando esté suficientemente cerca tú dices ese es el n Obviamente eso depende de la configuración del número de los otros dos parámetros ¿Ya? No es fijo Claro Yo entonces este número que está aquí debería ir cambiando también No No, no, no No, perdón el n chico Solo el n chico y tú puedes después cumplir con estos valores de n cara y n expert el n chico necesario para llegar para aproximarse suficientemente al valor teórico o estar Vale Entonces tienen que agregar un poquito de código aquí para contestar la pregunta ¿Otras dudas? No Yo por lo menos ninguna tampoco No, te voy en un ratito Vale Gracias, profesor ¿Cálcula eventos? ¿Certámen literario? Sí ¿Que haga lo mismo? Sí Hola, jóvenes ¿Cómo están? Uy Hola, profesor Estamos resolviendo dudas del planteamiento ¿Alguna pregunta? Usamos el mismo código que usted dejó y lo modificamos nomás Sí ¿Para las dos? Sí Para el ejercicio hay que hacer una simulación distinta en base a otras simulaciones O sea, sí pero se puede tomar de referencia lo que ya está hecho Sí pero es bastante distinto No, sí el problema ya lo hace distinto pero hay un par de cosas que sí se pueden rescatar O sea que tienen que repetir varias veces las distintas combinaciones Sí ¿Alguna otra duda? Las personas o sea el número de la persona se representa con el mismo número en el espacio de mostrar Hay dos modos de enfocar ese problema Uno es usar los números para indicar la ubicación digamos en el orden para los premios y otra es que ese sea o sea que el número corresponde al individuo y la ubicación a la a la a la a la categorización para en el fondo los tres primeras posiciones son las de los que generan previo ¿Sí? O al revés Cualquier laposita ¿Me expliqué o no? O sea, sí pero me voy a ir más por la por la segunda ¿Y la primera la que completaron? O sea, no que estamos viendo las preguntas Ah, entiendes Ya porque para la la pregunta o sea donde dice preguntas en la 2 ahí tienen que poner un poco de código en la segunda parte o sea para hacer una iteración ¿Cierto? Con el valor del n minúscula para definir cuánto es el n que logra aproximarte lo suficiente al valor teórico al valor de la dinamidad ¿Sí? ¿Sí? Ya Bueno cualquier cosa me llaman nomás hola 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 ¿Cómo vamos? Bien queríamos hacer una consulta aquí en la parte 2 en el código de la simulación reemplaza el valor de n ¿Desde qué cantidad la simulación reemplaza el análisis estadístico? ¿Cómo se entiende de eso? Se entiende como desde qué momento la simulación se aproxima suficiente al valor teórico el valor teórico en este caso es 89.868 ¿Ya? Sí Entonces ustedes estudian con n igual no sé cuánto 88.4 La idea es que hagan un cicloforo en su código y grafiquen el valor del p-value que le van obteniendo cada vez y lo contrastan con el valor el teórico porque el 89 ¿Ya? Ya ¿Los hacen un bloque de código más abajo simplemente? ¿Lo puedes repetir? Hacerlo en otro código así Entonces les va a quedar una curvita en que o sea pueden poner una recta donde está el valor teórico o sea horizontal ¿Cierto? Y cómo se aproxima el valor simulado a este valor Ya Una consulta aquí cuando Manuel le preguntó por un trabajo que se entrega el domingo algo así ¿Está este? Sí Ya Este laboratorio esté subido al Cibeduct esta semana y así yo lo reviso para partir la razón Ok Entendí ¿Qué tenemos? Simula indica la probabilidad Sí Aquí es un poco la misma idea solo que aquí no hay una no hay una distribución binomial como en el otro caso sino que es una combinatoria ¿No? Entonces los eventos estos tienen que estar usando las probabilidades de probabilidad se podrían circular teóricamente esas probabilidades ¿Ya? Eso les aconsejo hacerlo y después usando simulación ¿Cierto? Con esta con esta función que permuta valores dentro de una lista ustedes van generando posibles ordenamientos o sea aquí estamos bajo el supuesto de que de que todos los todos los escritores tienen la misma probabilidad de ser ganador finalista o estar en los primeros lugares No puse ninguna parte pero estamos en ese modelo ¿Ya? Que todos tienen la misma probabilidad Entonces tienen que generar una permutación de la lista corresponde a un resultado del experimento Ustedes repiten esto muchas veces y cada vez que sale una lista determina si se cumplió A si se cumplió B si se cumplió C y de acuerdo a eso van calculando esas probabilidades Cuando se cumpla A unión B agregan un 1 ¿Cierto? Y después por el número de veces que lo hicieron que repiten el experimento tienen la probabilidad estimada mediante simulación A es básicamente lo mismo de arriba solo que si se cumple A y B hay que hacer un IFO Hay que hacer varios IFOs uno por cada uno de los conjuntos Y aquí ¿Y aquí con persona número uno se refiere al numerito literalmente? Literalmente acá estamos representando a las personas con los números uno al diez y las ubicaciones dentro de la lista serían el primero segundo tercer lugar El primero El primero de la lista es el número uno Es que No, no, no O sea inicialmente tú vas a suponer que el numerito de la lista corresponde a la persona las personas de uno al diez Con una permutación te va a quedar por ejemplo el cuatro en el primer lugar Entonces el cuatro obtuvo el primer lugar Ya Entonces si por ejemplo en una pasada en una permutación no te quedan ni las personas uno, ni dos ni tres en los primeros lugares ahí ninguno de los eventos está ocurriendo Ya Ya Es justamente era eso mi pregunta Entonces si no agregas nada Solamente cuando se cumple un evento uno de los eventos con una permutación dada le agregas un éxito digamos Y en el fondo es sumar el número o sea calcular el número de éxito sobre el número total de experimentos Ok Por cada por cada una de estas eventos De estas composiciones de eventos Claro Yo pues ¿Lo cargaste de nuevo? Estoy abriendo esto de que es la referencia Yo prefiero decir Cualquier cosa me preguntan nada más yo voy a estar Gracias Hola ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola Estamos en la en la segunda pregunta Aquí tenemos una duda No entendemos mucho ¿A qué se refiere con reemplazar? Se refiere en realidad debería haber dicho más exacto habría sido con cuántas con cuántos el N es el fondo número de veces que repites el experimento ¿Ya? El experimento de lanzar 50 veces la moneda Entonces en el fondo a medida que aumentas el número de veces que realizas el experimento la simulación la aproximación de la simulación se mejora ¿Ya? Entonces se mejora en el sentido de acercarse al valor teórico El valor teórico es el que ya se denominó ahí análisis estadístico El valor teórico es el que te entrega la binomial que está arriba Ya el 89.0 o el 55 no entiendo lo que es para Entonces el que entrega la grafía Claro le des que hagas con un ciclo Ford que hagas otra gráfica y que vayas mostrando cómo te acercas dejas fijos ¿Cierto? El N-Cara y el N-Expert y aumentas el N sin óscula y te vas a ver cuántos cuántos tienen que aumentar N para que te acerques al valor teórico Aquí estás recerquita ¿Viste? Porque estás 50, 50 ¿Ya? En la medida que vas aumentando este valor eso se va a ir en la medida Profe Diga Cuando cuando hacemos correr el código el pésimo lado ¿Siempre va cambiando? Claro No es un valor fijo pero ¿Con un mismo N? No porque está terminado por este random No Pero por eso es que se apuesta a muchos para que en el fondo cuanto más veces it eres más cerca vas a estar No con el mismo valor pero con un valor suficientemente cercano no vamos a alcanzar ese valor tendríamos que hacer millones de ensayos para llegar a este valor probablemente ¿Ya? Pero la idea es que esté suficientemente cerca no sé con un 0,1% de error o algo al espíritu Ah sí Ah yo entendí Yo también entendí Ya pues yo voy a estar por acá cualquier cosa me pueden pinchar para que yo venga a conversar Adelante Bueno Hola profes estamos ya Ahí estoy ya Ahí sí Hola Hola ¿Qué me cuentan? Es que yo estoy trabajando como en el note que no puedo como mostrarlo acá en la pantalla Ya No le importa con que puedan trabajar juntos o resolviendo sus dudas entre ustedes está todo bien Ah ya Es que por el momento lo que tenemos Eh que hicimos como la función del random chapel Ya Eso fue como que hace como permutaciones Permutaciones de la lista Sí Y esa también recibe como la lista y al lado recibe como la función y la función un random punto random y eso como que lo vas generando en la tarde O pues en la exposición Sí, sí que lo que importa es que te genere permutaciones y en el fondo cada vez que tengas una permutación tú decides si la permutación es un éxito para los eventos que te están pidiendo calcular la probabilidad Después sumas los éxitos divididos por el número de veces que repetiste y esa es la probabilidad aproximada Sí también lo que tenemos que era definir los eventos que es el texto ahí mismo como escrito que por ejemplo el evento A era de que la probabilidad de que el participante uno gane un premio o sea que se quita en la posición uno, dos o tres Sí El evento B era de que el participante dos está en la posición dos y el C es que el participante tres está en la posición tres Exacto Y ahí estamos como viendo cómo implementarlo Son puros is nomás Son puros is digo Y lo otro en la parte en la pregunta dos ¿La hicieron esto? ¿Hacer el graficito de cómo se acerca el valor estimulado el valor teórico? La pregunta dos de las preguntas Claro eso es lo otro que hay que hacer como código en el fondo la simulación del caso binomial con las vertigías que se están simulando es como estudiar cómo cómo se acerca aumentando el número de repeticiones cómo se acerca al valor teórico al valor de la binomial al que está con una barrita roja ahí en la cara ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Esto lo debemos pegar hasta cuándo? Hasta el domingo tiene el plazo pero la idea lo tratan de hacer ahora igual era como un límite de tiempo ya pues yo estoy por aquí con el pico vale gracias